Uy, 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 ¿cuál es la vaina? Sexy que gato, oye, ya tu esto no ves nada. Te toca, y esto suena heavy. Te toca, cajurro. Cuando te toca, el ritmo a ti te toca. Te flota y te alborota, te pone a bailar en la nota. Te toca, cuando te toca, el ritmo a ti te toca. Te flota y te alborota, te pone a bailar en la nota. Te toca. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. A ella le gusta, le gusta bailar en la puta. La puta le gusta la lucha, la lucha le gusta la puta. Le gusta, a ella le gusta, le gusta bailar en la puta. La puta le gusta la lucha, la lucha le gusta la puta. Le gusta. Ay, 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 a mal pensar, ay, ay, canipelar. Ay, ay, a mal pensar, ay, ay, canipelar. A ella le gusta, le gusta bailar en la puta. Ay, 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 canipelar. A ella le gusta bailar en la puta. A ella le gusta bailar en punta en pie. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, este ritmo sí que te he encendido Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, este ritmo sí que te he encendido Me toca tírate un paso, me toca tírate un paso Me toca tírate un paso, me toca tírate un paso Cuando te toca, el ritmo a ti te toca Te explota y te alborota, te pone a bailar en la nota Te toca, cuando te toca, el ritmo a ti te toca Te explota y te alborota, te pone a bailar en la nota Te toca El diferente Oye, ese soy yo Sin que escapo Casero recto, papá de los pollos No soy el dueño del mundo, pero soy hijo del dueño Vaya, como la ve Como la ve No soy el dueño del mundo, pero soy hijo del dueño del mundo